Es más bella, más fina que la china más dura Muy pronto La casa que revolucionará el mediodía Conflictos Y me parece que todas quieren llamar la atención La forma tan de barrio, de portarse Venimos a concursar y se concursa con esta Romance Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Famosos Que convivirán las 24 horas del día Aquí en Ocho de Corazones La Casa Sojo Color Es una casa que dará que hablar Yo lo único que te puedo decir Que cuando terminen los 31 días de convivencia Voy a agarrar a mis bebecitas y me las voy a llevar a comer algo rico Claro que sí Vamos a ir a señor federal Mi querida Carlita Estás invitada también como señor Así es, porque los más ricos pollos a la brasa Las mejores parrillas también Ay, qué rico Esas ensaladitas que te gustan ¿Y a dónde podemos ir? Ah, claro que sí En Avenida Perú 1723 San Martín de Corre Pero si yo me quiero quedar con Anneli viento tele en casa, ¿qué hago? Puedes llamar al 5303514, mi querida Carlita, por supuesto Señor Feudal, el placer de comer Como antes Ay, qué rico Ay, qué rico Qué rico, qué rico Ahora sí, me toca decir la gran sorpresa, mi querida Anneli ¿Qué hay? Hoy ha venido aquí a darte una sorpresa como se merece Alejandro, que ha traído una sorpresa con esto Que dice así ¡Póngame la música! ¡Oigame! ¡Amor! Estas palabras te las quiero dedicar con mucho amor Te quiero que digas así ¡Ay! ¡Ay, por favor! Te amo mucho Anneli Y a 58 corazones quiero cantarte esta canción con mucho amor Gracias a los mariachis vamos a ver esto sí que dice Y es romántico que corazón te lo voy a decir Sigo aquí A pesar de lo malo De ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí A pesar de lo nuestro De ese amor tan inmenso Si él no sabe morir Y he tocado a fondo más al cielo lágrimas de dolor Y he tocado a fondo más al cielo luchando por tu amor Soy incondicional Soy incondicional Un amor tan real Anneli de amor Un que busca, que sueña, que sufre y perdona Un amor de fe Soy incondicional Un amor tan real Que ya no espero algo a cambio Que no tiene horario Un amor tan real Y con esta imagen de amor Y mucho más Regresamos a más con más Aquí en Conex Gracias a los mariachis Chihuahua Chihuahua Quiero mandar un saludo Gracias a los chicos Muy contentos de estar aquí con ustedes Gracias ¡Gracias!